Sabores Bolivianos Bueno, vamos, tenemos más Tenemos más, vamos a ir a la mesada Número 3 con el dulce del programa El señor de las bailarinas Anda, está dulce últimamente Hay que estar resfriadito Por eso se puso la polera que dice Pero él siempre pensando en las mejores recetas Ayer, pobre, casi no lo hemos dejado hacer Su receta por andar ahí Vos te has caiqueado ahí en la mesa número 3 Una vergüenza, catarreando, llorando Ahí, ¿qué te pasa? ¿Sí vos? ¿O vas a decir que fui yo? No sé, tengo las imágenes Vamos a dar la bienvenida a Alejandro Cerrante No siempre tiene su fondo ¿Cómo están, chicos? Por fin es viernes, el día más esperado creo para todos Para algunos para descansar Para mí va a ser para estar en casa Recuperarme un poquito Hoy vamos a hacer la receta Algo fácil, algo sencillo Para que lo puedan hacer este fin de semana Que es un cheesecake de chocolate semi amargo Acompañado de la misma clásica De la crema de cheesecake Que es de queso crema Así que eso vamos a aprender ahora Acompañado de unas galletitas de chocolate Muy bien Voy a estar cocinando solo Porque sabés que la producción me castigó Por estar charlando y cantando cada rato ayer Ahora sí, la lista de ingredientes Para que no se pierdan este delicioso cheesecake de chocolate Estamos a necesitar Necesitamos galleta de chocolate 200 gramos de queso crema 45 gramos de azúcar 30 gramos de leche 5 gramos de gelatina sin sabor 170 gramos de crema batida 5 gramos de jugo de limón 50 gramos de cobertura de chocolate De leche O puede ser también semi amargo El que tengan en casa Ganache Para la decoración 200 ml de crema de leche Y 300 gramos de chocolate semi amargo Nada más Voy a estar ahí ahora sí La cremita por acá Ya pues a mí no me pongan música Porque si no me voy a distraer acá Por acá Tenemos ya directo La crema de leche Batida Yo ya lo batí Ya punto chantillín Que esto es importante Tiene que estar bien firme Yo lo batí previo Y lo coloqué a la heladera Para que sea mucho más fácil manipularlo A esto le vamos a añadir Queso crema Que es importante Que esté a temperatura ambiente Si no está a temperatura ambiente Ponerlo unos 10 o 20 segundos En el microondas Pero que no llegue a derretirse Tiene que estar ahí sólido A temperatura ambiente Para que sea mucho más fácil Manipularlo Y se pueda integrar Adecuadamente Porque si no Se nos va a complicar Y va a quedar así Como pequeños pedazos De queso crema Y la crema chantillín Como se nos va a bajar Entonces Pueden ocupar la crema de leche Obviamente fría Batiéndola como crema chantillín O pueden ocupar la crema vegetal Igual Pero la crema vegetal A veces tiene sabor a manteca Y a veces para el postre No nos favorece mucho Entonces procura ocupar Siempre nuestra crema de leche La de bolsa Sirve ideal Para llegar a esa consistencia Por acá Vamos a colocarle Gelatina sin sabor Pero la vamos a hidratar La gelatina La voy a hidratar En esta ocasión Con leche La leche tiene que estar A temperatura ambiente Y vamos a ir colocándole De a poco Para que se vaya hidratando Porque como este es un postre frío Y no va al horno Lo que nos va a ayudar A la gelatina A que se quede solidificado Para que no se nos complique A la hora de partir Y no se nos deshaga A los 10 minutos De sacarlo a la nevera Entonces Lo hidratamos con la leche Y después Lo vamos a activar En el microondas Por lo menos Entre unos 10 a 15 segundos Esto es importante Para que se active La gelatina Y haga el efecto Que queremos Que se mantenga Acá A nuestra crema Con queso crema Le vamos a colocar Azulquita Porque la crema La había batido Sin azúcar Seguimos revolviendo Y le voy a colocar Sumo de medio limón Más o menos Yo aproximadamente Le puse una cucharada Al ras Para que le de Ese saborcito Y nos ayude A que el queso Se vaya como que Espesando un poquito más No es que se vaya a cortar Y tampoco no es que va a prevalecer El cítrico En nuestra receta Solo es para que nos ayude En la consistencia Porque yo estoy Ocupando Muy poca cantidad De gelatina Porque a mi En los postres Prefiero que sea Bastante cremoso Y no sea gelatinoso Porque para eso Me compro un sobre de gelatina Y como gelatina directo Acá Lo vamos a llevar Al micro Unos 10 segundos Más o menos Para que vaya activando Y le voy a Compartir más o menos Mi té y mi tá Porque como ustedes Ven el postre Tenemos la capa De las galletitas Tenemos la capa Del cheesecake de chocolate Y arriba La crema de cheesecake Yo me quedo preparando El postre Activo la gelatina Se lo coloca nuestra crema Y voy a ir armando Mi postre Una capa de galletitas Y la segunda capa La voy a mezclar Con chocolate semi amargo Para que vayamos Llevándolo a la heladera Por lo menos Una noche completa O calcula en el congelador Unos 10 a 15 minutos Para que después Lo podamos desmoldar Mira por acá Estamos haciendo ya Por capa Armando el postre Puse una capa De galletitas de chocolate Por acá lo que hice La misma crema Que hemos hecho La dividí en dos Le puse chocolate Derretido Para que tenga el sabor Al chocolate semi amargo O el chocolate de preferencia Esta es la primera capa Y como ya tenía ya gelatina Mientras va pasando el tiempo Y si estás en un lugar frío Obviamente se va a ir solidificando Rápidamente Aquí está la primera capa Y encima de esto Y encima de esto le vamos a colocar La capa que no tenía Nada de chocolate Para que tenga ese contraste De color Que era el neutro El sabor a queso crema Con la crema de chantilly Entonces vamos a colocar por acá Y esto a la nevera Por lo menos Una noche completa Si lo vas a colocar En el refrigerador Pero si tiene mucho más tiempo Sería ideal Si no al congelador Calculale unos 10 a 15 minutos Y listo Por acá Mientras que lo llevo A la heladera 10 actores bolivianos